Bienvenidos a esta sesión de instalación del ayuntamiento para el periodo constitucional dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. Conforma el oficio SE diagonal trescientos veintiuno cincuenta y dos cero dos uno, de fecha veinticuatro del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, suscrito por la ciudadana Indira Rodríguez Ramírez en calidad de secretaria ejecutiva del organismo público local electoral Junta Ejecutiva Regional Pénkamo por notificado en fecha veintinueve del mes de septiembre del año dos mil veintiuno a la comisión instaladora del ayuntamiento dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, electo del municipio de Pénkamo, Guanajuato. Y visto en fecha uno del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el ayuntamiento constitucional dos mil dieciocho dos mil veintiuno de este municipio llevó a cabo la sesión setuagésima quinta extraordinaria en la que se aprobó la comisión instaladora del ayuntamiento electo del municipio de Pénkamo, Guanajuato, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, sesenta y seis y setenta y tres de la ley orgánica municipal para el estado de Guanajuato, artículo cinco, doce, fracción séptima, veinte, veintidós, veinticuatro, fracción tercera, y treinta y dos, fracción primera, del reglamento interior para el ayuntamiento de Pénkamo, Guanajuato, convoca a presidente, síndico, y regidores propietarios del ayuntamiento de Pénkamo, Guanajuato, electos para el periodo constitucional dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, a la sesión solemne de instalación del ayuntamiento entrante para el periodo constitucional dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, que se celebrará el día diez de octubre del año dos mil veintiuno, en punto de las once treinta horas, en la explanada de la comunidad Corralejo de Hidalgo, municipio de Pénkamo, estado de Guanajuato, lo anterior de conformidad con lo aprobado en el punto de acuerdo número doce de la sesión extraordinaria septuagésima séptima del ayuntamiento constitucional dos mil dieciocho dos mil veintiuno, el cual se desarrollará al tenor del siguiente orden del día, pase de lista de asistencia, verificación del fórum legal a efectuar por parte de la comisión instaladora del ayuntamiento dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, electos para el municipio de Pénkamo, Guanajuato. Procedo con el pase de lista. Presidente Omar Gregorio Mendoza Flores. Síndico, Josefina Isabel Magaña Gutiérrez. Regidores, José Paul Tafoya Mesa. Ana Paola Colmedo Velázquez. José Miguel Herrera Flores. Inés Olivo Macías. José Jesús Canchola Ramos. Estela Mejía Duarte. Estela Mejía Duarte. Yone Zoya Echeverría. Alejandro Flores Razo. Fátima Arellano Mireles. María del Rocío Cabrera Hinojosa. Se da cuenta de la existencia del fórum legal con la asistencia de doce de los doce integrantes del ayuntamiento electo para el municipio de Pénkamo, Guanajuato dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. Punto número dos. Declaratoria de validez de la instalación del honorable ayuntamiento para el periodo constitucional dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro en municipio de Pénkamo. Por lo tal, habiendo la asistencia de los doce integrantes, son válidos los acuerdos que en la sesión se lleguen a tomar. En el siguiente punto, hago el uso de la voz a la secretaria habilitada, la síndico Josefina Isabel Magaña Gutiérrez, para el desahogo y continuidad de la presente sesión. Buenas tardes. Como tercer punto del día, llevaremos a cabo la presentación de las personalidades que rujen como testigos de honor de este acto solemne. Continuando con el desahogo del presente punto del orden del día, se procede a presentar a las personalidades que rujen como testigos de honor de este acto solemne de instalación. Mencionando que se encuentra con nosotros, como representante del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, que es el doctor de la comisión del gobierno del Estado de Guanajuato. También nos acompaña en representación del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, la diputada local por el distrito dieciocho, Briseida Anadeus Magdalena de Guanajuato. Asimismo, nos acompaña en representación del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, la ciudadana licenciada Cristina Bárcenas Franco, jueza de oralidad familiar del Partido Judicial de Peña de Guanajuato. A continuación, procederemos al desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la protesta de ley. Del presidente municipal para el periodo constitucional dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. El licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, en términos del artículo treinta y dos de la ley orgánica municipal para el Estado de Guanajuato. Por lo que se presente a efectuar la protesta de ley al licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, como presidente constitucional de nuestro municipio para el periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, se le concede el uso de la voz, señor presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Guanajuato y todas las leyes que de ellas emanen. y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido. Muchas gracias. En el desahogo del quinto punto del orden del día, se procede a la protesta de ley de los integrantes del ayuntamiento para el periodo constitucional dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. Por parte del licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, lo anterior en términos del artículo treinta y dos de la ley orgánica municipal para el Estado de Guanajuato. Por lo tanto, y para desahogar el presente punto orden del día, se ruega a todos los integrantes del ayuntamiento ponerse de pie para tales efectos antecitados. Protestan, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Guanajuato y todas las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido. Si así lo quisieran, que el pueblo se los demande. Enhorabuena y muchas felicidades. Acto seguido, y en el desahogo del sexto punto de la orden del día, se le concede el uso de la voz al presidente municipal, licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, para que en términos del artículo número treinta y tres de la ley orgánica municipal para el Estado de Guanajuato, dé a conocer a la población los propósitos y objetivos del gobierno municipal para el periodo constitucional dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. Muchas gracias, secretaria habilitada. Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Bueno, juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Hago propia la presentación que realizó la secretaria habilitada en cuanto a las personalidades y representantes de los diferentes poderes del Estado el día de hoy nos acompaña. Quiero agradecerles su presencia y decirles que tenga una buena su casa. Asimismo, quiero agradecer a todos y cada uno a los presentes y quiero hacer una misión especial para los alcaldes, exalcaldes de nuestro municipio que están aquí presentes, así como integrantes del ayuntamiento que el día de hoy nos acompañan. Agradecerles su presencia, pero también agradecerles lo que en su momento hicieron con nuestro municipio. Gracias, de veras, a todos ustedes. Gracias por que estén aquí y les doy una oportunidad. A todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, muchas gracias por esa labor canoble, por esa labor necesaria para que se puedan difundir las acciones y los hechos que pasan en el gobierno, así como dentro de la propia sociedad. Agradezco de corazón su presencia y aprecio de nueva cuenta el que estén presentes todos y cada uno de ustedes en esta sesión suelente y pública de instalación del Ayuntamiento para el Periodo Constitucional 2021-2024. De corazón, de nueva cuenta, muchas gracias. Asimismo, quiero hacer una visión especial a todos los familiares, de mis compañeros integrantes del Ayuntamiento que están aquí presentes, creanme que vamos a ser un muy buen equipo, agradecerles su presencia y pedirles que en todo momento los estén apoyando porque se nos viene mucho trabajo por realizar en el edificio de todas las políticas de nuestro proyecto. Y por último, si ustedes lo permiten, quiero agradecer de manera muy especial a mi familia, a mis padres que están aquí en frente, agradecerles por todo lo que nos dieron, por todo lo que les dieron y decirles que sin ustedes no estaría aquí en nuestro proyecto de hoy. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos. A mi esposa Nancy, que me ha acompañado en todo este camino, que me ha tolerado, que me ha aguantado, pero sobre todo que me ha apoyado, muchas gracias por todo y créanme que sin ti tampoco estaríamos aquí presentes. Gracias. Y pues, bueno, agradecerle por última manera, por eso muy especial, a la persona que todos los días, con nueva mi carna de trabajar, quiere salir adelante. A mi hijo, a Mateo, muchas gracias por todo, por el tiempo que no me ha dado y por todo lo que de alguna u otra manera vamos a pasar y vamos a hacer el beneficio de todas las familias de nuestro municipio. Muchas gracias por la atención. Además, agradezco su presencia en esta bonita comunidad de Corrabeco y Valde. Un lugar icónico para todos nosotros como quejaneses y punto obligado de referencia para la construcción de lo que hoy es México. Es por ello que desde este momento el Ayuntamiento para el periodo constitucional de 2021-2024 pasará a la historia. Siendo el primer Ayuntamiento que toma protesta en esta bonita comunidad y en el sitio más, que es el sitio más representativo de nuestro municipio, a unos cuantos pasos de donde se encuentran los vestigios del padre de la patria. Don Miguel de Goyo António Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga, mandante Villaseñor, hombre que nos llegue al orgullo y lo representa como municipio a nivel estatal, nacional e internacional. La frase con la que inicié mi intervención resume mucho de lo que tengo por expresarles. C, y estoy consciente de que el trabajo, el equipo y la suma de esfuerzos es lo que nos lleva a lograr el municipio que todos queremos ver y que todos queremos tener. Hoy los retos son grandes, pero igual de grandes son las necesidades y también las ganas de poder trabajar en la búsqueda de un tema mejor, de verlo crecer y de llevarlo al siguiente nivel. Que pase de un municipio medianamente para que realmente pase en un municipio que sea punta de lanza dentro de nuestro estado. Este día las y los regidores, las índico municipales, servidor, asumimos uno de los compromisos más fuertes e importantes en nuestra vida política, profesional y de servicio social. A partir de este momento tenemos la obligación y el deber de servir a México por los próximos tres años. Quiero compartirles que he tenido la posibilidad de platicar con todos y cada uno de los integrantes de este nuevo ayuntamiento, mis compañeros, y coincidimos en que tenemos los mismos objetivos y la visión para trabajar en favor de nuestras familias en jameses. Dejarlo para adelante por el beneficio de todos y que se escuche bien, por el beneficio de todos y no por el beneficio de unos cuantos. Es por ello, compañeras y compañeros del acuntamiento y si me lo permiten de manera muy respetuosa, que les hago este llamado público y los invito a que demostremos esa política de altura y que respondamos a la confianza de la ciudadanía con trabajo y resultado, con decisión, con coordinación y sobre todo con interés a plena. Porque a este depengado se lo merece. Dejemos atrás aquellos enfrentamientos que no aboran en nada nuestra sociedad. Hoy, que la ciudadanía demanda respuestas a sus necesidades, demanda resultados, pero sobre todo, también nosotros necesitamos trabajar por el beneficio de nuestra sociedad porque fuimos electos para atender las necesidades de nuestro municipio. Como dije en campaña, esto no se trata de todos los partidos políticos, no se trata de imposiciones ideológicas y dictatoriales, esto se trata de las personas, es lo más importante y será lo más importante en nuestro gobierno. De trabajar por lo que se ocupa para México, de unificar nuestros esfuerzos y desmarcar los dares para lograr un futuro mejor, pero por el que todos los queclamenses hemos trabajado porque, insisto, realmente nos lo merecemos. Hoy, su servidor amigo, recibo con compromiso esta encomienda de velar por los intereses de todos y cada uno de los más de 160 mil habitantes de nuestro municipio. Les aseguro que mi gestión ya no será solo para administrar los bienes del municipio y realizar obras, sino que venimos con la misión de sentar las bases de un municipio próspero a través de la planeación estratégica para el desarrollo, el protecimiento de las instituciones y la atención inmediata de las necesidades de nuestra gente que por la oportunidad constituyen los servicios públicos municipales. Debería realmente lograr una ciudad que sea efecto de innovación, de un efecto nuevo anualista, que proyecte una nueva misión a través de su producción agrícola y derivada, de su riqueza natural, históricas y arconómicas, pero sobre todo a través de la educación que es la única herencia inmediata que nosotros podemos dejarles a nuestros hijos y que realmente todos tengamos las mismas oportunidades para poder trabajar, desarrollar y también satisfacer nuestras necesidades primarias. En nuestro municipio tenemos todo para ser un referente en esta región suroeste y en nuestro estado. Vamos a creerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero sobre todo todas las ganas de hacerlo. Este municipio tiene tierras para producir, gente para trabajar, riqueza cultural y natural, una historia llena de personajes ilustres y civilizaciones ancestrales que son dignas de contar y presumir y que no le pedimos nada a otras ciudades. Es decir, tenemos todo para salir adelante, nada más necesitamos ordenarlo y la adecuada conducción. Esa adecuada conducción y me agrego hablar en nombre de todos mis compañeros que estamos dispuestos a emprender a partir de este 10 de octubre del año 2021. Tenemos un gobierno que tiene cosas nuevas, innovadoras y manualistas sin perder de vista nuestro país de ser lo más importante. No debemos de perder de vista de dónde venimos, pero también tenemos que tener un lado hacia dónde queremos llegar. Crearemos los programas y acciones que en realidad atienen a las necesidades de las personas, de las mujeres trabajadoras, de los estudiantes, el fortalecimiento del campo, el envejecimiento de nuestra cabecera municipal y también de todas nuestras comunidades. La infraestructura pública, la atención adecuada a los servicios públicos y por ende la sustentabilidad de Péjano. Partiendo de finanzas sanas, quiero decirlo así, venimos a trabajar con el dinero del pueblo y entendemos que era un buen resultado. No venimos a vacinar. La idea que tenemos como gobierno y esto lo hemos compartido con todos nuestros compañeros es que tenemos que ser responsables en el manejo real y objetivo de las finanzas. Pero sobre todo en este proyecto de gobierno se tomará como eje rector de las políticas públicas a la persona humana. No solo es un discurso, son proyectos que vamos a realizar y mi parada está de por medio. Y como lo mencioné repetidas veces en la compañía, este gobierno será incluyente, transparente y buscará el acercamiento con todos ustedes. Invitándonos a participar y a cargar para el mismo lado sin ninguna simulación, sin improvisaciones, porque esto va de a deber. El gobierno será de puertas abiertas, pero sobre todo también será un gobierno que invite a la participación ciudadana para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones para nuestro proyecto. Recibimos a todos los presentes, a mis compañeros de ayuntamiento con los cuales ya hemos tenido la oportunidad de platicar, a la familia, funcionarios, líderes de los diversos sectores, empresarios, agricultores, maestras, maestros, adultos mayores, amas de casa, trabajadores, estudiantes, emprendedores y a los medios de comunicación. A todos aquellos que nos den a través de las plataformas digitales a trabajar por lo que realmente queremos, nuestras familias y por el lugar donde todos vivimos, nuestro PENGAM. Este proyecto es de todos porque solo juntos podremos trabajar en la construcción de un PENGAMO con futuro, en un PENGAMO para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Tengo cuertud, experiencia, la visión y sobre todo el amor a mi pueblo y las ganas para sacarlo adelante. Tengo la capacidad de demostrar cómo con coordinación y trabajo se puede lograr un cambio para bien. Que con ideas voluntarias podemos lograr una sociedad y un municipio con grandeza. Soy un hombre de palabra y hoy hago este compromiso de trabajar día a día por lo que más queremos que tomen nuestras familias, pero sobre todo con nuestros hijos que son el futuro y presente de este bonito municipio. Por eso les digo que PENGAMO vamos juntos por un mejor futuro y un futuro para todos sin discusión y con coordinación con todos ustedes. Excelente tarde, muchísimas gracias y que luego lo tendrán a todos.